Hola con todos, vamos a resolver juntos una pregunta tomada en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2016, en el mes de septiembre. La pregunta dice lo siguiente, el nitrito de sodio se emplea para curar carnes y mantener el color rosado de los jamones ahumados, salchichas y mortaderas. ¿Qué cantidad de esta sal se requiere para preparar 100 mililitros de solución 2 normal? Tenemos como dato que se fórmula del nitrito de sodio. Muy bien, evidentemente esta es una pregunta del tema de soluciones. Lo primero que tenemos que considerar son los datos del problema. Entonces tenemos una solución del nitrito de sodio, quiere decir la sal se encuentra disuelta en agua. De tal manera que el volumen de la solución es 100 mililitros, la concentración normal o normalidad, 2 equivalente gramo por litro. La masa molar, que es igual al peso fórmula, 69 gramo por mol. En una solución, las concentraciones más importantes son la molaridad y la normalidad. Pero estas dos concentraciones guardan una relación. Entonces, por teoría, sabemos jóvenes que la concentración normal o normalidad es igual a la concentración molar por la variable teta. La variable teta solamente depende del soluto. ¿Correcto? Además, sabemos que la concentración molar o molaridad también tiene una expresión matemática. La concentración molar o molaridad, ¿a qué es igual? Es igual a la masa, a la masa de soluto de la solución, entre la masa molar del soluto, multiplicado por el volumen de la solución. El volumen de la solución, expresado en litros. Ahora, por lo tanto entonces, la normalidad es igual a la molaridad que viene a ser toda esta expresión, multiplicado por la variable teta. Bien, a ver, en esa relación matemática, aquí está la masa de soluto. Eso es lo que debemos calcular. El resto debe ser dato del problema. Y si no están esos datos, habría que calcularlos o averiguarlos. ¿Tenemos la normalidad? Sí, ya está. ¿Masa molar del soluto? También ya está. ¿El volumen de la solución en litros? También. Pero el volumen está en mililitros. Entonces, hay que convertirlo esto a litros. ¿De mililitros a litros? ¿Cómo lo convertimos? A este valor lo dividimos entre mil. O sea, sería 0,1 litro. Y nos falta la variable teta. La variable teta solo depende del soluto. Para una sal, teta jóvenes es igual a la carga total del catión. El catión es el metal sodio. Hay un solo átomo de sodio en la fórmula. El sodio, en cualquier compuesto que participe, su estado de oxidación es más 1. Por lo tanto, entonces, teta para nitrito de sodio es igual a la unidad. Entonces, ya tenemos todo. Reemplacemos entonces. La normalidad es igual a 2. Esto será igual, entonces, a la masa del soluto. Es la incógnita. Esto es lo que queremos calcular. La masa molar del soluto, 69. Multiplicado por el volumen de la solución en litros, 0,1. Y esto multiplicado por teta, que vale 1. De aquí entonces, operando esto, jóvenes, la masa de soluto, o sea, nitrito de sodio, es igual, jóvenes, a 13,8 gramos. Esto es la respuesta, jóvenes, del próximo.